Usted nos dará ese dinero de la bóveda, ¿eso qué puede hacer? Nos veremos nunca, puede llamarnos pibes super dinámicos pájaros criminales del futuro. Mientras tanto en la casa de los pájaros más grandes ven. Ese papel informa a dos impostores que están cometiendo crímenes por toda la ciudad disfrazados de nosotros. ¿Qué tal señores? Parece que ustedes no se han tenido una mañana, preferiría un pelotón de fusilamiento o debería de ver infomerciales hasta que se hagan que en el pico. Solo vamos a salvar a la señorita girando en los impostores y rescatar al venado, en lugar de renunciar, vámonos al paja móvil. Señorita, ahorita va a morir de volada por los cocodrilos asesinos, Joe Pitbull super dinámico pájaro criminal del futuro. Red, no puedo creerlo, mi corazón se está desmoronando, me habría casado contigo, pero ahora eres un villano. Puedo casarme con un villano, reina de la ciudad pájaro y gobierna a mi lado. No, no puedo creerlo. No tenemos más gasolina, pero sigámonos, tal vez pertenezcan a los impostores. Ya es suficiente, impostores, es hora de que esta pesadilla termine. ¿Quién de ellos son los pájaros? ¿Sabía que los habíamos despedido dos pájaros? Solo hay que ver quiénes son los verdaderos pájaros. Significa que podremos casarnos, Red. ¿Casado? ¿Seré casado? No puedo ser casado.